90 minutos, señoras, señores, amigos del fútbol, esto se va derechito a los penales. Se prepara para patear el primer penal, quizá el más importante. Allí va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. ¡Viene el disparo, gol! ¡Qué bien aguantó la presión! Ahí se acerca el segundo pateador. Allí va, se adelanta, pegó en el palo, pegó en el palo. Se queda sin la oportunidad de convertir. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. A ver si consiguen igualar las cosas. Larga carrera, tiró, gol. Gol, el arquero un costado, la pelota al otro, gran definición. Se prepara para el tercer penal. Allí va el remate, se adelanta para el penal. Gol, magnífica ejecución. Le pegó cruzado, el arquero para el otro lado. Gran definición. Por ahora solo lo separa, un gol de diferencia. Allí va, y las pelotas pegan el palo. Carvalho se va a adelantar. ¿Qué estará pasándole por la cabeza en este momento? Carvalho tiene en sus guantes, en sus manos, en su cuerpo. La chance de darle una vida más a su equipo. Tiró, afuera. No pudo definir el partido. La presión fue demasiado y lo terminó afectando. Una pena, era el gol de triunfo. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. La tiró, afuera. No puede evitar la derrota. Se ha terminado. Emocionalmente no estuvieron a la altura. Y en la definición por penales, fueron superados. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, la torre? La derrota en un...